Hola, ¿cómo están? Una vez más saludándoles. El día de hoy que estamos a 3 del mes de julio del año 2020, en plena pandemia, viniendo con todas las medidas. Me abajé de mi automóvil aquí en la presa de La Hoya, en el municipio de Guanajuato, capital. Desafortunadamente, pues no se puede dar paseos, ahí están las lanchas, pero el escenario está fantástico. Si no alcanzan a escucharme muy bien, porque traigo puesto el cubrebocas, porque hay algunas cuantas personas aquí ubicadas en este lugar, también con sus debidas medidas. Pero bueno, la realidad del asunto es que es algo maravilloso, hay que darse una vuelta, ya cuando se pueda, o cuando ya exista la apertura, poder darse una vuelta a diferentes lugares, con las medidas pertinentes, cubrebocas, careta, y además, obviamente, siempre lavarse las manos, y siempre utilizar también el gel antibacterial. Pero, pues un escenario fantástico, estamos en plena época de lluvias, la presa de La Hoya, esta sección está maravillosa, tiene una buena cantidad de agua, y aquí estamos ubicados nosotros, en este momento. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, y a toda la gente que nos está viendo hoy en día en diferentes partes de Latinoamérica, muchas gracias. Saludos a la gente en Perú, saludos a la gente en Brasil, en Argentina, en Chile, también mucha gente que nos está siguiendo constantemente en Paraguay, gracias. A aquellos en Guatemala, también les mando un abrazo. Y a toda la gente en mi hermosa República Mexicana, en diferentes partes del país, y obviamente en el estado de Guanajuato, maravilloso, fantástico. Que la pasen bien, hoy es viernes, fin de semana, 3 de julio, año 2020, y vemos nadando también a los patos en esta presa de La Hoya. Que estén bien, hasta luego.